Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hago este video desde la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos para que toquemos tres puntos importantes, Deportivo Cali, América, y otro que les quiero tocar al final del video. Empecemos por el Deportivo Cali. Hablé con Marco Caicedo, el presidente del cuadro Deportivo Cali. Han manifestado que ayer se terminó, ustedes como ya saben, Deportivo Cali no le alcanzó, lo he eliminado, pero que no está definido la salida de Alfredo Arias a pesar del fracaso, fracaso, fracaso recreativo del técnico uruguayo porque tiene contrato hasta diciembre y este contrato, si se cancela ahora, generaría que el Deportivo Cali le tenga que sacar un billete y el Cali no tiene en este momento la plata para indemnizar los seis meses que le faltan al técnico uruguayo para seguir dirigiendo el cuadro Deportivo Cali. Piensan que además deben respetar la próxima junta directiva si llega y que ellos tomen la determinación de la continuidad o no de un técnico y no desde ahora en el mes de junio. También me confirmó que están escuchando ofertas. No es cierto que el Deportivo Cali se va a sostener con la nómina hasta diciembre. No, están escuchando ofertas y si aparece algo, sale de los jugadores que sea necesario porque necesita platica. El cuadro verde y blanco necesita lucrar porque la caja no está en el mejor momento. Están nivelados pero no está en el mejor momento la caja del cuadro Deportivo Cali. Voy a hablarles de la América. Ayer les dije a ustedes que había conversado con el señor Julio Gómez. Para él lo de Juan Carlos Osorio está hecho. Juan Carlos Osorio pidió entre cinco y seis jugadores. América tiene cuatro definidos. Ya saben ustedes cuáles son los nombres de esos jugadores. Hay un delantero que está en el exterior que prácticamente está concretado para este fin de semana. Más tres jugadores más, entre ellos Lemus, o sea que sería Lemus. El delantero y dos jugadores más. Pero faltan dos. Dos jugadores más que llegarían y la nómina de los jugadores que saldrían de la América también es bastante llamativa. Sin embargo, tienen que esperar a que el técnico al final firme el contrato y de esos vistos buenos, de los que pueden partir y de los que se pueden quedar. En el caso de Jesús Cabrera no llegan a un acuerdo todavía. Jesús está parado en la posibilidad que tiene de ir al Junior de Barranquilla. Y me hablan de otra posibilidad que tendría el jugador para desplazarse a otro equipo del fútbol colombiano, también con buena rentabilidad para él. Piensa el entorno de Jesús Cabrera que él ya cumplió. Y para algunos directivos de la América también piensan que Jesús Cabrera ya cumplió. O sea que Jesús está en ese visto esperando a ver que determinan si se llega a un acuerdo o no. Y el último tema que les quiero tocar tiene que ver con un comunicado que sacó Falcao García o comunicado en un comentario que hizo en Twitter. Yo no sé cómo lo tomaron, pero le están dando como a violín prestado a Falcao García. Hombre, darle palo a Falcao García ya es tener muy poca paciencia. Falcao García ya es querer que todo el mundo piense como uno piensa. Y todo el mundo no tiene por qué pensar como nosotros pensamos. No lastimemos, no fastidiemos, no incomodemos, no maltratemos a nuestros ídolos. Como tampoco nos gusta que nos molesten, nos fastiden y nos maltraten a nosotros. Y no hablo solamente de mí, también hablo del que está viendo este video. Partamos también de respetar las ideas. Falcao es un ídolo del fútbol colombiano. Maltratar a Falcao es injusto, es injusto. Y además leí su trino y no tiene nada de malo el trino. No tiene por qué escribir lo que usted quiere leer o lo que usted quiere escuchar. Les toca ser neutros, porque lastimosamente en nuestro país una coma ya te vuelve enemigo de un montón. Y eso no tiene ningún sentido. Y quiero terminar este video diciéndoles algo y que les quede muy claro. No soy seguidor de Petro. No soy seguidor de Álvaro Uribe. No soy seguidor de Políticos. ¿De acuerdo o no? Lógicamente votaré cuando lleguen las elecciones por el que mejor le ofrezca algo a nuestro país. Y cuando digo hablo de nuestro país, hablo de todos. De todos. No hablo de algunos. De todos. ¿Ok? Les mando un abrazo bien grande, muchachos. Que tengan feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.